Abierto estaba Campazo Intentó la bandeja Corrige Escola Que trabaja todo el tiempo Haciendo el scouting de los distintos equipos Un trabajo conjunto Escola Marca registrada en el torneo Este es el triple de Escola La Pro La Pro Vítola Afuera para Escola Y corte para el Talla bien Escola bien Talla bien La pelota de la Argentina Campazo Adentro para Escola Para la Argentina Campazo picando Escola los manotazos con Jokic Sigue Campazo No encontró camino Sigue buscando Adentro cruzado Enorme el pase para Escola Vale el doble La frustración en Serbia Campazo es el dueño de la pelota Y Escola Que llega a 16 puntos Con 6 puntos En este tramo del partido Clave Para evitar La Pro Cortina de Escola Que va a buscar otra vez la pelota Marca otra vez No Lo de Escola Rumbo al canasto Indetenible Y al caño de la Pro Vítola Y la llegada de Escola Muy bien En la Campazo Gran pase cruzado para Escola Contra 2 Encontró el hueco Cuanta calidad La pelota Campazo Por 4 está ganando la Argentina Campazo Campazo abierto Escola triple ¡Gracias!